Cuando me mutilaron los senos, no se acabó Susana. Cuando me mutilaron los senos, seguía avanzando, porque no me considero un par de senos, me considero una mujer. Y como mujer, sale adelante. ¿Perdí mis senos? Pues sí, pero no perdí la vida. Perdí los senos, pero no perdí la experiencia de vivir 10 años más a mis hijas, de disfrutarlas. Si ese es el precio que tuve que pagar, bien pagado. Si tuve que perder mi cabello, bien perdido. No se acaba la vida. Hay turbantes, hay pelucas, hay muchísimas cosas para seguir uno continuando, caminando. Esto es vanidad.